Hijo él, aquí estoy, si me dejas entrar Y tú dices, lo haré mañana Hijo él, supliré toda mi necesidad Y tú dices, lo sé, pero mañana Mañana me rendiré Mañana pensé hacerlo hoy Pero es más fácil decir Mañana prometes que mañana Escoge a Cristo hoy Pues mañana ya muy tarde puede ser Dijo él, aquí estoy Si tu mano me das Y tú dices, lo haré mañana Dijo él, supliré toda mi necesidad Y tú dices, lo sé, pero mañana Oh, mañana me rendiré Mañana pensé hacerlo hoy Pero es más fácil decir Mañana prometes que mañana Escoge a Cristo hoy Pues mañana ya muy tarde puede ser Y quien dijo que mañana Vendría para ti Sigue riendo, jugando Y no dejes de decir Mañana, olvida él Mañana no dejes ir la oportunidad Pues tu mañana Podría dar comienzo Hoy Hoy Gracias por ver el video.